Bueno, Pino Solanas tuvo la suerte de reunirse con el Papa Francisco. El 17 de octubre. Él no sabe si realmente fue casualidad o fue realmente... No hay nada casual en... En la agenda del Papa. Exacto. O sea, que realmente haya sido designado Pino Solanas para ser entrevistado un día tan emblemático para el peronismo, a él lo llena de orgullo y quiere pensar que realmente eso fue pensado. Y así va a llevar una película, ¿no? Él firmó algo con el Papa, que es un mensaje, firmó un mensaje para todas las diócesis, las médicos latinas. Bueno, lo que nos dice Pino Solanas, porque cada persona que se reunió con el Papa nos viene, nos trae un mensaje. Y dijo que el Papa está preocupado por el país y por el mundo. O sea, que el país está por un lado y el mundo por otro. No está preocupado por el mundo en general, donde el país está incluido. Esto es muy importante esto, ¿eh? Después Pino Solanas tuvo la oportunidad de hablar con él por el golpe blando en Brasil. Lo tituló así. Y dijo que el Papa no habló, solamente aseveró. Hizo un movimiento de cabeza como diciendo... Lo está diciendo vos. Sí, sí. A mí no me hagas decir que fue un golpe blando el Papa. Pero son muy importantes las charlas que tiene el Papa con Pino Solanas, porque capaz el Papa también no estaba enterado de lo que había sucedido en Brasil. Entonces vino a Pino Solanas... Vino a Pino Solanas. Claro. Se lo habrá dicho de a poco, porque capaz no le gustó a Francisco lo que sucedió en Brasil. Entonces de pronto se quedó callado, capaz atónito de lo que estaba escuchando. Así que es muy importante que los argentinos vayamos, diríamos, si podemos conseguir una entrevista, una reunión con el Papa, una agenda, poder entrar en un poquito... El otro día estuve con un argentino... Que no estuvo con el Papa. Exacto. Fuerte, te digo... Se sentía mal. ¿Cuántos quedan de que no...? Del peronismo a pocos. Del peronismo a pocos. Ahora tiene que empezar con otros dos partidos, que yo capaz cuando rompió el hielo con Macri pueda ir, qué sé yo, un Pinedo, no sé, alguien que pueda tener ese favor.